Campo escalar Para definir un campo escalar, consideremos por ejemplo una bombilla y una cocina como fuentes de calor constante que han permanecido en secundidad en el salón suficiente tiempo como para calentar el aire a su alrededor. El conjunto de las temperaturas asociadas a cada uno de los puntos del espacio del salón corresponden a un campo escalar de temperatura. La representación tridimensional de este campo escalar se hace mediante superficies de temperatura constante, denominadas isotérmicas, y que encierran a los emisores de calor. Sin embargo, para fines prácticos, los campos escalares tridimensionales se representan en el plano, mediante curvas que se obtienen a partir de la intersección de un plano de interés con dichas superficies.